Vamos ahora a nuestro momento solidario del día, ya que hablamos de fin de año, hacemos balances, muchos están pensando qué van a hacer esta noche. Bueno, vamos a conocer la historia de tres personas que trabajan mucho por otros. En este caso, tengo a mi izquierda a Gerardo Arias, a su izquierda Marcela Collante, son fundadores del comedor Sonrisas del Alma. Y está Silvia Gómez, de la ONG Manos Unidas por Sonrisas, que apadrina a los chicos. Silvia, vos estuviste con nosotros, ¿no? ¿Con Paula? Sí, me acordaba que habías estado con otra historia. Gracias por haber venido a los tres. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, cuéntenos un poquito acerca del comedor, cómo empezó, cuántos chicos tienen. El comedor empezó en marzo de 2013 y hoy tenemos más de 70 chicos que vienen a tomar la leche y a cenar. Y bueno, todos los días la merienda, la noche la cena. No sé qué más explicarte porque estoy, perdón, medio nervioso, pero... No, pero por favor, ¿cómo vas a estar nervioso? Mira acá hay toda gente que te está escuchando con muchas ganas de conocerlos. Y bueno, creció por ver la necesidad siempre del otro, nosotros nos mudamos, pasamos por momentos muy difíciles. Entonces, a medida que fuimos creciendo, fuimos viendo que los que la pasaban difíciles quizá le podíamos dar una mano. Y bueno, así se nos fue dando de ayudar. Y hoy estamos en la posibilidad de darle a muchos chicos un montón de cosas que carecen de poder tenerlas y nosotros tratamos de llevárselas. ¿Y qué les pasó a ustedes en lo personal? ¿Por qué decidieron arrancar con esto? A nosotros en lo personal nos pasó de tener prácticamente todo, de tener un pasar económico bueno, la casa, el auto, el colegio privado, todo lo que constituye una familia de clase media lo perdimos todos, quedamos literalmente en la calle. ¿Por qué? Por malas inversiones, por malas decisiones y por no quedar como un chanta, quedamos directamente en la calle y ahí arrancar desde cero. Y alquilamos hoy en día una casa y bueno, a medida que vamos creciendo vamos tratando de dar lo que vamos recibiendo. ¿Quedaron sin nada por malas decisiones cuando ya habían empezado a llevar adelante el comedor? No, antes, antes. Antes de empezar el comedor quedamos literalmente en la calle, de dormir en un cuarto muy chiquitito toda la familia entera y un cuarto prestado que era de la casa de la abuela. ¿Cuántos son? Tres, chicos y mi mujer y yo, somos cinco en total. ¿Y dónde dormían? En el piso, literalmente. Y estamos hablando de cuánto tiempo de esto. Dos años atrás, ponele. Dos años atrás y duró tres meses. ¿Cuántos años tienen los chicos? Diez y tres años y dos. Los más chiquitos eran bebés todavía. ¿Qué les explicaban a ellos? ¿Sabes que nada? Al de diez que tal vez estaba acostumbrado ese buen pasar. Sí, él la sufrió bastante, pero bueno, le decíamos que iba a pasar, de que ya vamos a conseguir otro lugar. Él siempre fue muy compañero en ese sentido y fue el que más la sufrió en realidad. Los más chiquitos es como que nacieron en esa situación, no se dan cuenta. Y se están criando con todo esto. Claro, se crian con los chicos, dicen la hora del merendero y ellos, los chiquitos, están todo bien. Y en el más grande es como que, si bien con labor hay un montón, como que le costó muchísimo entender toda la situación. Era compleja para nosotros y compleja para él, imagínate. ¿Y él al mismo tiempo preguntaba? No. ¿O no? No, aparte de estar sin casa, seguíamos manteniendo un pequeño negocio que era de la compra y venta. Entonces, salíamos de ahí como para despejarnos y a veces me acompañaba a mí a hacer las compras de cosas, esto y lo otro. Entonces, como que se despejaba un poco. Pero no estaba contento de la situación y se notaba. ¿Y cómo empezaron a salir? Con trabajo, esfuerzo y trabajo. Esfuerzo y trabajo, aparte nos pasaban cosas totalmente increíbles porque yo digo que todo tiene un propósito. De tener el dinero para ir a alquilar una casa con el anticipo, lo que te piden para el mes de depósito, mes de alquiler, garantías, todo. Tener todo e ir a alquilar la casa y llegabas a la inmobiliaria y te decían, no, hace 15 minutos ya la alquilé. Claro. Entonces, así estuvimos tres meses que no podíamos conseguir nada hasta que terminamos en este lugar que es de una tía de ella y estaba abandonado. Así que fuimos y lo fuimos restaurando y de a poco lo vamos poniendo prolijo para poderlo hacer. ¿Y esa situación los acercó a la gente que tal vez necesitaba de otra forma? Sí, porque sabemos literalmente lo que es no tener casa. No tener nada. No tener, que si no teníamos a la abuela que nos daba un lugar, seguramente a algún otro familiar, pero si no tenés un pariente que te ayude, teníamos que estar en la calle literal con los chicos. ¿Y cómo era la mirada de la gente? ¿Cómo sentían la mirada de la gente? Que te juzgan porque no saben lo que te llevó a eso. Antes del comedor te digo, es como que no entienden por qué suceden las cosas. Si quizás vos decís, es una mala decisión, sí, pero no te das cuenta que te lleva a nada. Y la gente no lo entiende. Te dicen, ¿cómo puede ser que...? Y pasó. Es como que uno no le encuentra la explicación. Son cosas que realmente suceden. Y a nosotros nos marcó y para bien. Porque aprendimos a un montón de cosas. Aprendieron tal vez a generar empatía con el otro. Empatía que ustedes necesitaron, que los otros tuvieran con ustedes. Claro. No sé si esperás siempre algo del otro, pero tratar de dar, sí. Porque la gente, normalmente, nosotros lo vemos todo el tiempo, no está pendiente del otro. Está en sí misma. En la calle, en todos lados. Entonces, cuando de repente, le digo a veces a ella, quedamos como unos locos porque estamos todo el tiempo pendientes de qué necesita este chico, la familia, esto, lo otro, y lo ayudás. Y vos ves que quizás el que pasó al lado lo vio en la misma situación y no lo miró. Entonces, fijarse siempre en lo otro. Es tremendo eso. Yo digo, a veces, lo más terrible de la situación que nos coloca a todos como sociedad en un lugar, la verdad, triste es acostumbrarte a eso. Y ver a aquel que está en la calle como parte de la geografía y olvidarte de, no es nada más que el hecho de frenarte para darle algo, si tenés en ese momento la billetera o si no, es saber qué le pasa. Que digo, es que prácticamente, la verdad, es que sucede muy poco que alguien se pare a hablar, que te diga qué te pasa. Pero antes de que nos pases, de que vivíamos en Beca todavía y salimos en un día de febrero que decía como 40 grados de calor. Y salimos en la esquina de la avenida Rolón y Lonardi, que es donde vivíamos, pleno centro de Beca. Había una persona en la calle descompuesta, un cartonero, porque estaba con el carrito. La gente le pasaba por al lado y nada. Y nosotros salíamos a pasear con el nene, con el más grande. La situación fue que estaba en la esquina, tirado en el cordón, con los ojos blancos ya como que se le estaban dando vuelta. Y tres personas tomando una gaseosa helada en una persiana. Nosotros con el auto, con el aire acondicionado a full, con los vidrios levantados, doy la vuelta a manzana, subo corriendo, agarro dos botellas de agua helada. Y cuando le bajamos, que le dimos el agua, pero se la exprimió y dejamos el carrito en casa y me decía que era de la Villa La Cava. Entonces lo voy a llevar con el auto hasta ahí y resulta que no, que dejaba el carrito en La Cava, pero era de Benavides. Entonces, y bueno, de ahí ya también, bueno, buscamos un poco de ropa de casa, le dimos electrodomésticos que no usábamos nosotros para que él pudiera ese día haberlo pasado, como que lo trabajó cirugiando cosas. Y lo llevamos hasta Benavides a la casa y después quedamos comprometidos en llevarle cosas todo el tiempo. Y seguramente lo que más se llevó es no solamente con lo que lo pudieron ayudar, sino que que lo escuchen, ¿no? Pensábamos que se moría directamente, porque estaba, en el auto íbamos asustados porque estaba muy mal, pero tres tipos al lado tomando una gaseosa y no son capaces de tirarle un vaso con agua. Silvia, ¿cómo se contactan ustedes? Y nosotros buscamos durante todo el año merenderos comedores y los encontramos que no tenían ayuda de nadie y fuimos a conocerlos y empezamos a trabajar con ellos. Y primero en la merendero y seguimos ayudándolos, buscamos, fuimos al municipio para que los ayudara al municipio porque corresponde. Conseguimos la ayuda, no les alcanza, por eso seguimos pidiendo cosas y bueno, seguimos ayudando para que tengan los chicos más cosas. ¿Y te comprometiste por algo particular de la historia? ¿Te llegó por algo particular? Y porque necesitan mucho. Si vos ves las imágenes, las fotos, te das cuenta. Hoy vos dijiste, ¿tienen cuántos chicos? Más de 70 chicos. Más de 70 chicos. Y ellos estaban solo. Qué grosos que son los dos, ¿no? Porque digo, muy poco tiempo, dos años, pasaron de estar en la calle con sus tres chicos a poder revertir esa historia y estar ayudando a unos 70. Hablas y te emocionás, los dos se emocionan mucho. Es muy fuerte, es muy poco tiempo. Es muy fuerte, sí. Siempre igual tuvimos esas ganas de dar. Quizás uno, yo creo que hay mucha gente que quiere dar, pero no sabes cómo dar. Hay mucha gente que ha pedido y ha estafado, entonces es difícil que uno vuelva a confiar. Arrancamos un solo día, sábado a la tarde. Ya tenemos toda la semana abocada. Yo tengo trabajo, yo trabajo a la mañana, me levanto muy temprano, voy, al mediodía vuelvo. O sea, yo me levanto a las 5 y no paro hasta las 12 de la noche. Todos los días es igual. Y tenés los chicos. Y tengo los tres chicos que cuando yo trabajo están con él y él cuando yo llego se va y es un despelote. Pero no podríamos vivir ahora de otra forma. No nos entraría en la cabeza no mirar al otro. Y ellos lo tienen totalmente incorporado, los chicos. Sí, los chiquitos sí. Los más chiquititos, el más grande que más les cuesta. ¿Qué les dice hoy el más grande? En ese momento cuando estaba en la calle no preguntaba. Y hoy que tienen parte de su vida o es parte de su vida esto. Y está como orgulloso, él te lo dice todo el tiempo. Sí, cuando sea grande quiere ser igual. Y eso es lo mejor que te pueden decir. Es lo mejor que te puede decir un hijo. Sí. Y aparte que es muy inteligente y va a llegar muy lejos. Yo sé que él va a llegar muy lejos y está orgulloso. Y él comparte y nos ayuda. Cuéntenos qué necesitan y cómo los puede ayudar la gente. Alimentos frescos porque le hacemos de comer y a veces tenemos mucho lo que es fideos, arroz, puré de tomate. Pero quizás nos faltan las verduras, un poco de carne y lo que íbamos a pedir es freezer. Porque ahora como se está sumando gente a ayudar, las cosas que nos traen las vamos conservando en freezer para poder conservarlas y sacarlas a medida que vayamos cocinando. Bueno, a ver, las empresas, un freezer, dos freezers, no es nada para ayudar. Con respecto a los alimentos lo que les cuesta es conseguir la continuidad. Claro, claro, claro. Para la gente que se acerca te deja, pero contaste con eso y quizás después no pasan más o siempre igual se suma gente. Sí. Pero bueno, lo que nos da el municipio de Tigre también es importante porque nos da una cantidad de alimentos para que le podamos cocinar. Pero bueno. ¿Y ustedes dos solitos están con los chicos o tienen voluntarios que se acercan? A la hora de la comida, las nenas más grandes, más grandes te digo 14, vienen y nos dan una mano. O las más chicas te piden, dejame poner los vasos, dejame poner los cubiertos, te ayudo a servir. Y viene una pareja que nos ayuda a la hora de la comida. Pero todo lo que es la preparación lo hacemos él y yo solo. Ahora estamos armando todo lo que es piletas en el fondo para que tengan como un pequeño recreo con piletas de pelopincho y le vamos a hacer la merienda, todo atrás. Qué bueno. Qué bueno. Les deseo lo mejor, que tengan un muy buen año. Muchas gracias. Gracias. Queríamos, es una linda historia para el último día del año conocer la historia de ustedes. Esto tanto se habla hoy de la resiliencia, la resiliencia, cómo pudieron salir de esa situación en tan poco tiempo, solo dos años y revertir esa angustia. Estar en la calle con tres chicos a ayudar a tantos otros hoy, unos 70 chicos. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Que tengan un muy buen año. Gracias, Gerardo, Marcela, Silvia, gracias por venir nuevamente y por acercarte a ellos.